Inma, yo te tengo considerada que es una actriz que elige súper bien sus papeles. ¿Qué tenía este para decir que sí? Y en general, ¿cómo te riges esa decisión? Pura intuición, yo soy pura intuición, en general. Pero bueno, lo último que acababa de hacer era Arte Madrid. Vi que había un camino para poder componer algo diferente y alejado de lo que acababa de hacer, que es lo que más me divierte y lo que más me gusta, los retos. Lo que pasa es que el personaje de mi hija tenía como 16-17 años, entonces la hija María, por mi juventud, considero que no... Podría tener una hija de esa edad, pero creo que no me conviene. Entonces, nada, eso cambió, apareció Mafalda, y entonces ahí ya se reestructuró todo. Y ya, pues sí, encontré... Estaba Óscar Martínez también, era hacer comedia, y sobre todo hacer un personaje diferente también, y entonces por eso me decidí. Pero nunca sigo, no tengo un modo operandi para elegir los personajes, me dejo un poco guiar por la intuición y por mi latido. Mafalda, ¿cómo llegas tú a la peli? Pues a ver, fue porque nos llamaron para que le llegara a una separata, porque yo no hago casting, yo... Yo no hago casting, cuidado con ella, ¿vale? Que está empeñado, pero ella no hace casting. No, yo no hago casting. Perdona, perdona. Si me quieren, que me llame. Si me quieren, que me llame. Muy bien, eso me lo voy a aportar. Pero entonces nos llamaron y nos dijeron que no era un casting, que si podía ir a leer una separata, y eso es un casting. Y dijiste, bueno, si leo... Eso es un casting, ¿no? Eso es un casting, pero bueno... Encubierto. Encubierto. Pero bueno, bueno, vale. Entonces fui, leí una separata, y bueno, pues eso. Entonces, luego nos llamaron otra vez al salir, diciendo que, por favor, que fuera a leer otra separata. Y tú, bueno, voy a ir a leer. Se estáis pasando, se estáis pasando. Entonces fui, leí otra separata, y después nos llamaron y nos dijeron que María tenía un tren el lunes para venir a verme. Y yo dije, bueno, pues nada, tendré que ir. Y estuvimos tres horas en una sala, porque conocí a Inma también y tal. Sí, bueno, estuvimos haciendo muchas improvisaciones, también yo creo que ella también quería ver qué capacidad tenía ella de interactuar, y la tiene, bueno, tiene muchísima. Seis más, ¿no? Sí, es muy inteligente, es muy rápida, es audaz, es un bicho, vaya. Y nos llamaron Lujo y nos dijeron que estaba elegida, que tenía que hacer la peli. Entonces, pues así hice la peli. Entre las dos se respira mucha química en la peli. ¿Cómo habéis trabajado juntas? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, pues nos hemos divertido... ¿Pero cómo no le sacaron? Que llegamos todo el rato como bromeando diciendo, fatal, fatal, fatal. Y ahora que yo iba directamente a decir que bien. Sí, ¿me parece? Sí, sí, bien. Bien, bien. Bien, así, secas. Bueno, yo me divierto mucho, tengo sobrinos, me gustan los niños, ella ya es preadolescente, pero, bueno, siempre creo que es importante, bueno, sobre todo que teníamos que crear una relación, había que conocerse, teníamos que encontrar nuestros puntos débiles, nuestras cosillas para poder jugar. Se ha encontrado. Y lo conseguimos, nos pasamos bien juntas, nos hemos reído, ¿no? Ha sido... Yo creo que hemos creado ahí una familia bastante curiosa y ella tiene mucho que ver con esa parte luminosa y divertida de la película, evidentemente ella es todo un descubrimiento. Y, bueno, Inma, la nombré como Inma de yo oficialmente porque... Mandona. Mandona. ¿Te quitaba el móvil o qué también? Eso, ¿no? Eso lo quitabas, sí, sí. Eso ya... Eso es lo que más. Eso es lo que más. ¿Pero qué pasa? Que tiene vicio, de verdad, como en la película o qué. Hombre, claro que tiene. No, Inma, sí, sí, sí. ¿Cómo que no? Muchísimo. No, ¿sabes que me sacaron de la peña entonces ya no tengo tanto vicio? ¿Cómo de la peña? ¿Te acuerdas que yo estaba en una peña? Pues me sacaron y ya no tengo tanto vicio. Ah, vale, bueno. Las peñas es lo que tiene. Las peñas. Bueno, a ver, ¿cómo has trabajado con Inma? ¿qué harás de playa te tuvo? Bueno, pues a ver, le he pasado muy bien con ella y, bueno, pues Inma es casi de mi edad. ¿Casi de mi edad? O sea, no sé cómo tomarme eso. No, no. Inma, no, me lo tomo a que eras joven. Ah, que soy joven. Claro. Ah, porque eso fue maravilloso. El día que nos hicieron la prueba, no sé qué estábamos haciendo y le digo, porque Inma dice, es que yo creo que fue para conquistarme. Me dijo, pero tú eres muy joven, ¿no? Parece que mi madre. Y dije, bueno, no tanto, tanto. Y le dije, pues chale. Y me dice ella, ¿en serio? Y digo, bueno, a ver, no sé. Bueno, ibas, que pareces muy joven. Y digo, ah, vale, pues me parece maravilloso. Era verano. Ibas con un minisor, una camiseta de tirantes. Y a pesar sandalias, y dije, no, pues ya se acaban saliendo del instituto. Y a pesar que tenía 20 y tanto, digo, no, cariño, tengo cuántas más. Yo te echaba 28 o 27. Así que así nos enamoramos. Qué normal. Así le dije, quiero que sea mi hija, por favor. Hombre, es que si llegaste de 17 años, la hubiera tenido con 10 años. no puede ser. ¿Cómo que sea? No puede ser. Es complicado llegar al humor, porque la trama que os acompaña todos los ratos es dramática. Sí, que arranca dramáticamente. Yo creo que era lo más difícil. Lo más difícil era encontrar esa línea tan fina que hay en la dramedia, que es, bueno, pues que hay un trasfondo y hay un conflicto dramático, pero, bueno, se sobrelleva como la vida, Con sentido del humor, con giro, con pellizco a veces, pero, pero creo que la, no sé, creo que representa muy bien, pues la vida, lo que es la vida, que es una dramedia constantemente. A mí me parece que hay un corte muy grande, en el principio, todo un drama, de repente, que se vuelve comedia. y yo me lo he pasado muy bien y ya son. Y le dice a la gente que vaya a verla para que se me va pasando muy bien. Claro, porque tienes que ir a verla el 7 de septiembre del Dine. 7 no, el 6. El 6. Ah, he entendido el 7, digo, está vuelto loca. ¿Y qué destacarías del trabajo con María? Bueno, pues yo creo que hemos tenido mucha, hemos creado muy buen equipo y a mí personalmente, pues me ha dado la oportunidad de las propuestas que le he hecho, por ejemplo, pues escucharme y estaba muy abierta, yo creo, a eso, pues a las propuestas que hacíamos, a armar todo ese entramado de vínculos personales que había que hacer y lo hemos disfrutado mucho, la verdad. Sí, nos daba mucha libertad para poder opinar de, pues, María, ya es que no sería mejor así y tal y luego nos hacía caso, aunque luego ella también decía que luego no nos hacía caso, que sí, que sí. Luego a veces ella también decía lo que ella quería, pero no sé. A ver, ¿en qué te ha hecho caso? Dime un ejemplo. ¿Te acuerdas de alguno? Tienes muy mala memoria, ¿eh? Es como, o sea, yo me aprendo los textos, yo me aprendo los textos, los tira, ella coge y ya está. y fuera. No, no, Dori es buscando a Dori. ¿La que pierde la memoria? Sí, Dori. Exacto, puedes saber tú. Yo soy Dori. ¿Cómo está? Correcto. Muchas gracias, chicas. Espero que os vaya muy bien con la peli y los cines.